El cálculo de reacciones de vínculo En una viga Bueno, mirá, esta es una viga que está Sobre dos apoyos Acá tenés uno que está empotradito Y acá tenés este apoyo que es móvil Claro, la viga se mantiene en equilibrio Porque los apoyos los tienen, ¿no? Bueno, gente linda, a ver Voy a ir paso a paso Y te voy a mostrar Todos los detalles que tenés que tener en cuenta Para resolver este problema En primer lugar Fijate los apoyos Hay uno que es móvil, este Lo reconocés por la ruedita que tenés dibujada abajo Bueno, ese apoyo No restringe todos los grados de libertad Y entonces Su reacción de vínculo Es perpendicular al apoyo Eso es importante saberlo, ¿ves? La reacción, vamos a poner acá punto B A este, ¿no? A este punto B Y acá dibujo su reacción de vínculo RB Perpendicular al apoyo ¿Ves? Perpendicular a esto, ¿eh? A 90 grados del apoyo Bueno Fijate que este vínculo Sí restringe Todos los grados de libertad Entonces Su reacción sí puede estar inclina Puede estar con el clina ángulo Vos fijate que en el eje de la C Hay una fuerza De 25 kilos en este sentido La descomposición de esta También en este sentido Así que evidentemente La reacción en este vínculo Que vamos a poner acá Punto A Va a tener una reacción Va a ser así Para el eje de la C De alguna manera No va a tener Así lo vamos a poner RA Va a tener una componente Vertical RA Y Y una componente Horizontal RA X ¿Eh? Bueno Primera cuestión Ubicate los Vínculos Fijate que reacción Va perpendicular al vínculo Y cual No Segunda cuestión Viste donde ves Una fuerza inclinada Descomponela La componente horizontal Va con el coseno del ángulo Y la vertical Con el seno del ángulo Así de fácil Mirá Acá 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 actúa la fuerza Ahí actúa Así que Acá está la componente vertical Que ahora la vamos a calcular Y así Acá la componente horizontal Bueno Vamos a la componente Vertical Fx La voy a llamar Es el valor de la fuerza En módulo 60 kilos Como es la Horizontal Ves Esta fx Como es la horizontal Va por el coseno del ángulo Coseno de 60 grados ¿Sabes por qué? ¿No? ¿No sabes? Entendido Viste que acá formás un triángulo rectángulo ¿Lo ves ahí? El triángulo rectángulo El coseno del ángulo Es cateto adyacente Fx Dividido hipotenusa F 60 kilos Entonces De ahí sacás que fx Es el valor de f 60 kilos por el coseno del ángulo Viste que el seno del ángulo Es cateto opuesto Que es el valor de fi Dividido hipotenusa Entonces fi es la hipotenusa De 60 kilos Por el seno de 60 grados Bueno ya las quitamos Las vamos a calcular Si no andamos con tanta vuelta O sea Primero Fijate bien las reacciones En los vínculos ¿Cuál es perpendicular al vínculo? Y cuál no Después descomponete Toda fuerza Inclinada que encuentres Empiezo 60 por el coseno de 60 Eso daba 30 hace un rato Y sigue dando 30 30 kilos Tenemos acá Eso tiene que ver con que el coseno de 60 grados Es 0,5 O sea La mitad de 60 Era bueno Era obvio Pero por el seno de 60 No tengo la menor idea Ya ahí Desnudo Mi ignorancia total De estas cuentas Y da Ya te digo 51,96 Redondeado a dos decimales 51,96 Kilogramos Bueno Eso tiene que ver con que el seno de 60 Grados Es 0,86 Aproximadamente Y por 60 Estoy recusando las cuentas Viste que yo soy medio bruto Haciendo cuenta 51,96 Bueno Ahí tenemos descompuestas Ya está Ya nos quedamos solamente con fuerzas En el eje de las X Y con el eje de las Y Así que ahora Trabajar Lo primero que podés hacer Es determinar la componente horizontal De la reacción en el vínculo A Esta viste que va a ser inclinada Esa la vamos a dejar Mirá Mirá que fácil La suma de las fuerzas En el eje de las X Tiene que ser igual a 0 Condición de equilibrio Bueno ¿Qué fuerzas hay en el eje de las X? Apuntando para allá Positiva Le mando RAX Y apuntando para el otro lado Negativa Esta FX Que vale 30 kilos Y esta que está de lleno En el eje de las X No participa en el eje de las Y 25 kilos Todo esto Igual a 0 Bueno 30 40 55 da ¿No? Yo soy tan malo Haciendo cuenta Ay no saben como sufre esto De no saber hacer cuentas Si yo sumo 30 Con 25 Da Menos 55 O sea Menos 30 Menos 25 Da menos 55 kilos Que lo pasamos sumando El otro miembro Y RAX Es 55 kilogramos De fuerza Por supuesto ¿No? Kilogramos de fuerza Bueno Esta ya la tenemos 55 kilogramos De fuerza Bueno Gente linda Vamos ahora Con las verticales En las verticales No puedes hacer esto No No te dejas ¿Sabes por qué? Porque hay dos incógnitas Tenemos de incógnita ARB Y RAI Entonces ahí Es donde usamos El concepto de momento Y acá quiero ser bien claro Porque después me ponen El comentario No es al revés No no es al revés El momento de fuerza Tiene un signo Positivo o negativo Y la utilización De ese signo Es convencional Si vos por ejemplo Decís Mira Si una fuerza Pretende girar En sentido horario Con respecto a un punto Le ponemos al momento De fuerza positivo Bueno Si lo haces al revés El resultado es el mismo Eso sabés Cuando lo discutimos El signo del momento de fuerza Discutámoslo Cuando agarramos Un diagrama De momento flector Ahí discutámoslo Acá da exactamente lo mismo Mirá Yo tengo un punto Y acá tengo una fuerza ¿No? El momento de fuerza Es fuerza por distancia Y a mí se me antoja Aclarar ya Ya lo aclaro Que si gira en este sentido Si la fuerza Pretende girar En ese sentido horario Le pongo positivo Ya lo aclaré Y si vos lo haces al revés Hacelo Te va a dar exactamente Lo mismo que a mí Y ahí vas a llegar A la conclusión Que el signo Del momento de fuerza Para este tipo de cálculo Es convencional Bueno Gente linda A ver Empecemos a hacer Otra de las condiciones De equilibrio Diciendo que La suma De los momentos De fuerza Con respecto al punto A Es igual a cero Claro ¿Por qué? Viste que R, A, I Pasa por el punto A La distancia Entre R, A, I Y el punto A Es cero Entonces claro Como la distancia Es cero El momento de fuerza De R, A, I Es cero Por eso lo tomamos ahí Para anular Una de nuestras Cinco aumentas Entonces R, A, I Y R, A, X Ninguna de las dos Produce un momento Con respecto al punto A Porque la distancia Del punto A De esas fuerzas Es cero Bueno Bueno Sigamos Primera fuerza 20 kilos De fuerza Fijate como quieren girar Mirá si no quieren girar Igual que las agujas del reloj Le voy a mandar positivo Entonces voy a poner 20 kilos Multiplicado a 3 metros Ahí está el momento De esta fuerza Vamos con esta ¿Cómo quiere girar esta? La de 40 kilos ¿Quiere girar al revés Que la aguja del reloj? Bueno Le vamos a mandar negativo 40 kilos Y ahí ya va ¿Por cuántos metros? Por De aquí Hasta el punto A Hay 6 metros 3 acá 3 acá 3 y 3 son 6 Listo Ricardo Seguimos Después Esta F, I ¿Cómo quiere girar? ¿Cómo las agujas del reloj? Positivo Le ponemos Más Es F, I Dijimos que era 51,96 Kilogramos de fuerza ¿Por cuántos metros? 3 y 3, 6 y 3, 9 9 metros Bueno Última Última El revés ¿Cómo pretende girar? Al revés Que la suja del reloj Que se coma un negativo Menos el revés ¿Por cuántos metros? Tenés 3 y 3, 6 9, 12 ¿No? 12 metros Y se viene la cuenta Gente ¿Por qué si ustedes están Preciendo cuentas? 3, 3, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 12 metros Entre el revés Y el punto A Hay 12 metros Bueno ¿Ahora qué vamos a hacer? Todo esto tiene que ser igual a cero ¿Ves? Ya acá podés pasar RB Por 12 metros Sumando al otro miembro ¿Viste? Que estaba restando Y toda esta cuenta La hacemos de una Para Revisame la cuenta Igual Cuando terminemos el ejercicio Vamos a revisar que quede bien Porque si no ¿Viste? Esto se puede revisar Que quede bien 20 por 3 Menos 40 por 6 Voy por acá Más Más 51,96 Por 9 Listo Para descontar Ricardo Y todo esto me da 287 Coma 64 Kilogramo por metro Kilogramo de fuerza Por metro Kilogramo por metro Ahora Pasate los 12 metros Dividiendo Te va a quedar 287 Coma 64 Kilogramo por metro Dividido 12 metros Y esto es el valor De RB Ahora lo hacemos Divido Por 12 Y me da 23,97 Lo voy a anotar 23,97 Kilogramos De fuerza Bueno Ya tenemos RB Vamos ahora A hacer Yo podría hacer Sumas de fuerzas En el eje de la 5 Porque ya descubrí RB Pero no Yo de embromado No más Voy a repetir El procedimiento Por ahora en el punto B Ah, viste que en el punto A Esta fuerza de 25 kilos No apareció, ¿no? Cuando hicimos la suma de momentos Claro Porque la distancia Entre esta fuerza Y el punto A es cero Claro, esa fuerza Su dirección pasa por el punto A ¿Ves? Esta fuerza de 25 kilos Su dirección pasa por el punto A Por eso la distancia es cero Bueno No te lo había dicho Pero te lo dije ahora Viste Vamos ahora a hacer La sumatoria De los momentos de fuerza Con respecto al punto B Y esto me tiene que dar cero Claro Las condiciones de equilibrio son Que la suma de fuerzas En el eje de las X De cero Que la suma de las fuerzas En el eje de las X De cero Que la suma de momentos de fuerza Con respecto a cualquier punto Tiene que dar cero Son las condiciones de equilibrio Bien Empecemos RAI pretende girar A favor de las agujas de reloj Le ponemos positivo RAI Por 12 metros Sería, ¿no? Hoy la hice a la cuenta Pero la hago de nuevo 3 6 7 8 9 10 11 12 Hasta acá hay 12 metros 20 kilos ¿Cómo quiere girar? En forma negativa ¿No? Al revés que las agujas de reloj Menos 20 kilos ¿Veis que quiere girar así, no? Al revés que como giran las agujas de reloj Al revés de nuestra convención 20 kilos de fuerza Por Al punto B Tienes 3 y 3, 6 y 3, 9 9 metros Bueno Esta Esta quiere girar con respecto al punto B A favor de las agujas de reloj Le ponemos positivo ¿Eh? Así A favor de las agujas de reloj Positivo Entonces más 40 kilogramos de fuerza Por De aquí Aquí Hay 6 metros Siempre la distancia Para calcular el momento Es la distancia Menor Entre la fuerza y el punto Por eso la distancia siempre Es perpendicular a la fuerza ¿Viste? Bueno ¿Qué me queda ahora? FI FI Fíjate como quiere girar Al revés Que las agujas de reloj Al revés que mi positivo O sea Menos Le voy a poner 51,96 kilos ¿Por cuántos metros? Acá hay 3 metros al punto B Y de nuevo De nuevo Esta fuerza La distancia Al punto B Es 0 Pasa por el punto B Así que Olvídalo Bueno Vamos a hacer toda esta cuenta Y después El resultado va a dar negativo Lo pasamos a otro lado sumando Menos 20 Multiplicado 9 Más 40 Multiplicado 6 Menos 51,96 Multiplicado por 3 Todo eso da negativo Menos 95,88 O sea RAI Por 12 metros Menos 95,88 Kilogramo Por metro Tiene que ser 0 Este término Que está restando Lo pasamos sumando O sea que RAI Por 12 metros Es igual a 95,88 Kilos Gramos de fuerza 12 metros Que pasen dividiendo Entonces RAI Va a ser 95,88 Kilogramos De fuerza Dividido 12 metros Porque están Estos kilogramos por metro Kilogramos por metro Ricardo Ahí está Le puse acá Kilogramos por metro Ahora no se nota Es kilogramos por metro En cada uno de los términos La suma resta también Bueno Metro con metro Se cancela Claro que sí Bueno 95,88 Que lo pasé sumando Lo divido Por 12 Y esto me da 7,99 Kilogramos De fuerza Claro Porque si te simplificó Metro con metro 7,99 Kilogramos De fuerza Acá lo estoy escribiendo Ahí está Bueno Gente linda Vamos a ver Si está todo bien Vamos a ver Vamos a ver Es que Hacer la verificación Vamos a hacer La suma de fuerzas En el eje de las I Para ver que esté todo bien Si yo hago la suma de fuerzas En el eje de las I ¿Qué voy a hacer? Me tiene que dar cero, ¿no? Si no me da cero Otramos en el horno Ahí está la mando positiva Porque apunta para arriba 7,99 Kilogramos De fuerza Esta Le mando negativa Porque apunta hacia abajo Menos 20 kilos Gramos de fuerza 40 kilos Apunta hacia arriba Positiva Más 40 kilos Gramos de fuerza Esta apunta para abajo Negativa Esta es la que vale 51,96 Kilogramos de fuerza Y esta Hacia arriba 23,97 Bueno Que de cero Por favor Que de cero Son 7,99 A eso le resto 20 A esto le sumo 40 Le resto 51,96 Y a esto le sumo 23,97 Y me da cero Claro, ves Con esta ecuación Pudimos haber sacado Que este valor Era 7,99 Yo no lo quise hacer así Para verificar Y quedarme tranquilo Que estaba bien Pero también Podiste haber tenido Ves Esto como incógnita ¿No? R, A, I Y de acá Todo esto Te iba a dar Un número negativo Que lo pasas sumando Y cuánto iba a dar Iba a dar 7,99 Pero yo preferí Aplicar momentos Son los dos puntos Y quedarme tranquilo De que esto esté Todo bien hecho Bueno, gente linda Nunca va a faltar El profe Embromadito Que te va a pedir Calcularme la reacción A La reacción de vínculo A Así que ahora Vamos a sacar La reacción de vínculo A Porque yo tengo Acá, mirá Tengo una R, A, I Que vale 7,99 Kilogramos de fuerza Y tengo una R, A, X Que vale 55 55 kilogramos de fuerza Ah, está Bueno Y esta por supuesto Es la reacción En el vínculo A Pero fíjate Que este valor Es la hipotenusa De un triángulo rectángulo Que tiene como cateto 55 kilogramos Y como cateto 7,99 Entonces Esa hipotenusa Del triángulo rectángulo Es la raíz cuadrada De los catetos Sumados al cuadrado O sea 55 kilogramos Al cuadrado Más 7,99 Kilogramos Al cuadrado Entonces Hagamos cuentas A ver Por favor Si hay alguna cuenta mal hecha Me la ponen en los comentarios 55 al cuadrado Más 7,99 Al cuadrado Aprieto Igual Todo eso da 3,088 Como 84 Le saco la raíz cuadrada A ese valor Y me da 55,58 Redondeado A dos decimales 55,58 Redondeado A dos decimales Kilogramos de fuerza Ese es el valor De la reacción En el vínculo A Pero También está el profe Más embromado todavía Que te pide el ángulo El ángulo El ángulo De la reacción De vínculo Bueno Saquémosle luego Que problema hay Mira Siempre Conociendo el triángulo rectángulo La tangente De un ángulo Es el cateto opuesto Que es este valor Cuanto es 7,99 Dividido El cateto adyacente Que vale 55 No hace falta Que pongas Kilogramos de fuerza Porque se simplifica Entonces Ese ángulo Es el arco Tangente De la división 7,99 Dividido 55 Claro Si yo conozco La tangente Y tiro el ángulo Que operación utilizo Arco tangente Claro que mi calculadora Ni a palos Trae la tecla Arco tangente Pero hago Aprieto la tecla Shift tangente Te va a aparecer Tangente a la menos 1 Abrís paréntesis Y le mandas 7,99 Dividido 55 Cerrás paréntesis Y te aparece 8,27 Redondeado Dos decimales El ángulo De la Resultante A O de la Reacción de vínculo A 8,27 Grados Redondeado A dos decimales Gente linda Dentro del canal La historia Reproducción estática Cientos de ejemplos Nos vemos en el próximo video Chau chau